Apreciados hermanos de Yo creo en Dios, que el Señor los bendiga y les conceda en este día el milagro que tanto están necesitando. Hay ocasiones en nuestras vidas en las que por más que luchamos constantemente, por más que nos preparamos o intentamos realizar o alcanzar algún objetivo, o darle solución a un problema, no lo logramos en nuestras fuerzas. Por eso hoy compartimos con ustedes esta poderosa oración a nuestro amado y poderoso Jesucristo, para que tenga misericordia de nosotros y nos conceda ese milagro que tanto estamos anhelando o requiriendo. Realiza la oración como siempre, con mucha fe y amor, durante nueve días seguidos, con la gran certeza de que muy pronto se hará posible lo que para nosotros ha sido imposible. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido y amado Jesús de Nazaret, hoy en tu presencia divina, me acerco humildemente a ti, postrando mi corazón y alma a tus pies, con profunda gratitud por tu amor incondicional y por tu eterna misericordia. Bendito Jesús, en este nuevo día yo me acerco a ti con un corazón humilde y agradecido por tu amor y por tu gracia, para que siempre estén presentes en mi vida. Y elevo esta plegaria en primer lugar, reconociendo mis errores, desaciertos y pecados. En este momento sagrado, Señor, te pido perdón por todas las veces que he errado, por las decisiones equivocadas que he tomado y por las heridas que haya causado a otros en mi camino. Te imploro que con tu gracia divina, me laves de toda mancha y me renueves espiritualmente. Poderoso Creador, que tu escudo protector se levante a mi alrededor, y que ningún mal pueda prevalecer contra mí. Declaro que bajo tu poder, la prosperidad y la abundancia fluirán hacia mí, conforme a tu divina voluntad. Que todos los obstáculos que se interpongan en mi camino, sean eliminados por la fuerza de tu amor y de la luz de tu verdad. Ahora, mi Señor, quiero dejar en tus manos esta mi humilde petición, pues necesito de tu poderosa ayuda para alcanzar esto que anhelo y solucionar este gran problema. Ahora cuéntale al Señor tu problema o anhelo y pídele de corazón que te ayude a alcanzarlo o a solucionarlo. Hoy en tu santa presencia, mi Dios, te entrego todos los aspectos de tu vida. Los aspectos de mi vida que me preocupan y afligen. Te presento mis preocupaciones por la salud, tanto la mía como la de mis seres queridos, y te ruego, poderoso Jesús, que derrames tu sanación y bienestar sobre nosotros, liberándonos de cualquier enfermedad o aflicción y confiando en tu poder restaurador. Te pido que restaures la salud en todos los aspectos de nuestra vida física, mental y espiritual. Amado Jesús, hoy te traigo mis anhelos y deseos más profundos, y con humildad te pido que me guíes y me des la sabiduría para tomar decisiones acertadas en mi vida, tanto en mis relaciones personales como en mi trabajo y mis finanzas. Por favor, permíteme caminar en tu luz, siguiendo tu ejemplo de amor, compasión y servicio a los demás. Jesús Todopoderoso, en este momento de conexión espiritual, te encomiendo mis relaciones familiares y amistades. Te pido que fortalezcas los lazos de amor, comprensión y unidad en mi hogar y en mi círculo social, y que cualquier conflicto o desavenencia sea sanado por tu amor incondicional. Mis preocupaciones y temores te los ofrezco, Señor, y te suplico que traigas paz a mi corazón, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, disipe toda ansiedad y me dé la tranquilidad que necesito para avanzar con confianza. Hoy declaro que rechazo cualquier influencia negativa que pueda perturbar mi camino. Me alejo de la negatividad, el miedo y la desesperanza. En lugar de eso, abrazo la luz de tu amor y decreto que la prosperidad, la abundancia y la paz llenen cada rincón de mi vida. También te entrego mis relaciones para que sean fortalecidas por tu gracia y amor. Bendito Redentor, te agradezco de todo corazón por tu amor incondicional y por estar siempre a mi lado. Sé que nunca nos abandonas y que tu amor y gracia son inagotables. Por eso confío en que con tu ayuda podré superar cualquier obstáculo y encontrar la paz y la alegría que anhelo en mi vida. Por último, mi amado Dios, te presento mis sueños y metas. Te ruego que, según tu voluntad, me guíes en el camino para alcanzarlas. Que tu luz ilumine cada paso que dé y que mi vida sea un testimonio de tu gracia y de tu bondad. Amado Jesús, yo confío en tu poder para solucionar cualquier problema y alcanzar cualquier meta que tenga en mi corazón. Con humildad y confianza, te entrego mi vida, sabiendo que tu amor y gracia estarán conmigo en cada paso de mi camino por siempre. Así sea. Ahora te invitamos a ser el credo, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias, para complementar nuestra oración y alcanzar de Jesús el milagro que necesitamos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los videos y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción o impreso en el WhatsApp 305-251-1087. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestras redes sociales y haciendo clic en las notificaciones. Que el Señor te bendiga. No olvides hacer parte de nuestra página web www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas,